Es inútil Tampoco vivir separados Es inútil Es inútil vivir este engaño Es inútil También es inútil decirnos adiós Inútil, 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 todo es inútil Pero me acuerdo de cuando nos vimos por primera vez Recuerdo que yo era caldo y me hiciste flor Recuerdo que yo era de sombra y me hiciste luz Recuerdo que yo tenía miedo y me diste paz O si recuerdo Me acuerdo que yo era tristeza y me diste amor Es inútil, 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 todo es inútil Dios mío Si todo volviera a empezar Volver a ser caldo y tristeza Volver a ser sombra y ser miedo Volver a tenerte por siempre Y no dejar de ir más Nunca 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 más Núca más Nunca más